Señores oficiales de policía, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, juran ustedes ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Constitución Nacional y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como los deberes inherentes a la noble y heroica labor de ser funcionarios y funcionarias policiales con el fin supremo de defender, proteger y servir a nuestro pueblo. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí, los muros, la defensa de la paz y la paz! Si así lo hicieren, que Dios y la patria los premien, si no que os demanden. Retirada de la bandera nacional. ¡Aristre! Palabras del Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ¡Atención! ¡Sí! Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludar a las autoridades que me acompañan, el Viceministro del Sistema Integrado de Policía, General División Edilberto Molina, a nuestro querido Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Cassiopo Giuseppe. Saludar al Viceministro de Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, y al Comandante General de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana, y traerle un afectuoso saludo, como ya lo vieron en el mensaje de nuestro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y a todos los representantes de todos los policías del país en este día especial para nosotros, como es el Día Nacional del Policía. ¡Manda discreción! ¡Aristre! ¡Sí! Hoy hemos querido hacer un alto en la apretada agenda diaria y en la sistemática desestabilización a la cual está sometida nuestra patria, donde tenemos que estar vigilantes las 24 horas de todas las amenazas al orden interno de la paz social. Y hemos querido hoy concentrarnos un grupo reducido, guardando el distanciamiento físico y tomando todas las medidas de prevención ante el flagelo del COVID-19, una pandemia mundial que azota a la humanidad para reconocer, felicitar desde nuestros corazones a todos los policías en este día tan especial, Día de la Virgen del Carmen. Hoy, en esta alma mater de la seguridad, sueño de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, sueño hecho realidad, donde han ingresado más de 216 mil hombres y mujeres de la seguridad ciudadana, antes que llegara la revolución bolivariana decían un ser sin estudio, un ser sin estudio es un policía. Hoy, hoy, tenemos más de 4 mil policías estudiando aquí en la UNED carreras de licenciatura, tenemos más de 3 mil matrículas activas en 37 mil hombres y mujeres de la UNED. Tenemos 480 funcionarios policiales haciendo doctorados, más de 2 mil haciendo posgrado, especializaciones que sólo es posible en tiempos de revolución. Desde el 2006, cuando nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, consciente de la deuda que tenía con el pueblo venezolano, sometió a una consulta nacional al pueblo venezolano para hacer una gran reforma policial. A veces quieren utilizar la seguridad ciudadana como un instrumento político y hacer politiquería con la seguridad ciudadana. No es poca cosa lo que ha hecho la revolución bolivariana en materia de seguridad ciudadana. Desde la fundación de esta hermosa universidad, con alto prestigio nacional e internacional, con 37 núcleos a nivel nacional, la creación de leyes, estatutos de la función policial, la ley orgánica del servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. La creación de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana, que arriba ya a 11 años de servicio, con más de 33 mil hombres y mujeres desplegados a lo largo y ancho del territorio. El sistema integrado de policía no es poca cosa. Organizar, estandarizar, homologar más de 100 mil hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía a nivel nacional. La creación del carnet único de identificación policial. Un arduo trabajo se ha hecho en materia policial. La creación del sistema integrado de investigación penal. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense. Y la transformación y refundación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con todo su equipamiento, para que sea una verdadera policía científica. La investigación penal y la investigación científica. Hoy estamos ascendiendo en todo el territorio nacional 5.565 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía. Que se han ganado su ascenso en tiempos de guerra. En donde Venezuela está sometido a un asedio permanente por parte del Imperio Norteamericano. En una guerra multiforme sin precedentes. Guerra económica, guerra financiera, guerra psicológica, guerra mediática, guerra eléctrica, guerra hídrica. Y lo último, una incursión mercenaria frustrada. Que gracias a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza de Acción Especial, con valor, con coraje y amor a la patria, defendieron nuestro suelo patrio. Defendieron la soberanía, la libertad y el legado más preciado que nos dejaron nuestros libertadores, que es la independencia. Y hoy estamos graduando 180 nuevos hombres y mujeres de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Boliviana para que se incorporen a la batalla permanente. También estamos certificando 3.407 nuevos hombres y mujeres de los cuerpos de policía para que se incorporen a la batalla. Hay que ver el trabajo silencioso. Héroes de anónimo que todos los días salen a la calle a arriesgar sus vidas sin saber si retornan a casa. Ese es el trabajo que nos toca. Y ahora, para proteger al pueblo de la salud, en medio de este flagelo, esta pandemia mundial, el COVID-19. Donde la policía y los demás cuerpos de policía estadual y municipales han realizado un papel preponderante para contener a través de todos los sistemas de bioseguridad las barreras de contención necesarias para evitar que se propague el virus. Otra nueva amenaza al orden interno, amenaza política, amenazas económicas, amenazas sociales de los servicios públicos, amenaza geográfica, amenazas culturales, ambientales y militares. Y estamos en guardia permanente las 24 horas, en resistencia permanente. Hemos también querido reconocer a los jóvenes que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito correspondiente, quienes fueron premiados y entregados sus certificados y le deseamos, pues, éxito en su carrera. A Miguel Ángel José Bastida Arrangel, con un promedio de 18 puntos. Eudis Manuel Suárez Viva, promedio de 16.99 puntos. Juan José Quintero Jiménez, promedio de 16.71 puntos. Yanosky Monsalve Mesa, con un promedio de 16.12 puntos. Y Miguel Ángel José Bastida Arrangel, con un promedio de 16.04. Vaya nuestro reconocimiento a todos ustedes y nuestro abrazo desde la distancia a todos sus familiares y amigos. también queremos reconocer a todos aquellos funcionarios policiales que han sido condecorados el día de hoy. Miles. Y agradecer a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que tienen policías municipales, porque hoy han hecho un significativo acto de reconocimiento en todo el territorio nacional. Nuestra política de seguridad ciudadana ha sido una política exitosa gracias al empeño, gracias a la actitud que han asumido los cuerpos de policías y que hemos entendido que el éxito de la seguridad ciudadana está en la territorialización de la seguridad. En la georreferenciación del delito hemos logrado disminuir un 46.21% la incidencia delictiva y más de un 41% los homicidios. Eso nos indica que los 2.361 cuadrantes de paz que están funcionando en el territorio un espacio territorial llamado Cuadrantes de Paz creado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro la gran misión Cuadrantes de Paz define la política y las estrategias en materia de seguridad. De 2 a 5 kilómetros cuadrados que representa un cuadrante de paz se ejerce la gobernanza se ejerce la articulación con las necesidades del pueblo y eso ha marcado la pauta en la atención en las medidas de control y prevención ante el COVID-19. Hemos creado un triángulo perfecto en las más de 590 áreas de salud integral comunitaria que están territorializadas conjuntamente con más de 570 CDI que se ha incorporado con las diferentes expresiones del poder popular y los cuadrantes de paz en perfecta unión cívico-militar-policial. Uno de los importantes legados que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez que es la unidad cívico-militar pueblo y fuerzas armadas y el comandante en jefe Nicolás Maduro ha incorporado la unidad policial para hacer un núcleo monolítico en defensa de la patria de la independencia de la soberanía quienes pretenden burlar el suelo patrio o aquellos que pretenden ingresar al territorio nacional por las vías y los caminos verdes los llamados trocheros hemos declarado la guerra a los trocheros así que todo el país es necesario que se incorpore esta gran jornada denunciar al trochero a través de nuestro correo denuncialtrochero arroba gmail.com y trocheros 2020 denunciar a aquellas personas que ilegalmente pasan personas por las trochas por los caminos verdes y que vienen contagiados desde Colombia para seguir propagando el virus en Venezuela y crear un colapso en el sistema de salud estas personas que se encuentran cometiendo este delito le vamos a aplicar la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento a terrorismo que está expresado claramente en el artículo 42 y en como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva induzca favorezca continga facilite financia y colabore por acción y omisión o de cualquier otra parte participe en la entrada o salida de extranjero o tráfico ilegal de personas del territorio de la república sin el cumplimiento de los requisitos formales para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio económico para sí o para un tercero será penado con prisión de 8 a 12 años y será enviado allá a la cárcel del Dorado inmediatamente le hemos dedicado la guerra a los trocheros para garantizar la salud de nuestro pueblo así que muchachos y muchachas en nombre del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y de las fuerzas policiales también le enviamos nuestro reconocimiento nuestra felicitación y seguir avanzando con la guardia siempre en alto y en plena resistencia para seguir atendiendo todas las amenazas al orden interno y garantizar la paz de nuestra patria que es y será nuestra principal victoria felicitaciones a todos y a todas y tienen 30 días de permiso para que compartan su familia en cuarentena en cuarentena tomen todas las medidas de prevención todas las medidas de control gracias felicitaciones buenas tardes para todos gracias gracias ¡Gracias!